Buenas noches de YouTube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso ya salió el parche 1.6 y hago este video más que nada como histórico, porque la verdad que el evento es muy simple y no necesita explicación alguna. Pero bueno, para que quede el registro de cómo fue este evento en la 1.6, lo vamos a grabar, lo vamos a explicar por arriba, como siempre y nada más. Bien, tenemos dos eventos en este parche, al menos disponible de lanzamiento. El cual es Verano Isla de Aventuras, que es muy simple. Primero veamos la tienda y después lo explicamos. Tenemos la corona de sabiduría, que es el item que deben comprar siempre que esté disponible en cada parche, ya que lo usaremos para subir los talentos de mayor nivel. Después tenemos el crofford de prototipos, esto depende de ustedes, su prioridad, la verdad que a mí me da igual, yo tengo un montonazo de prototipos ahí guardados que no uso para nada. Después tenemos todo lo que es opcional, que tiene que ver con los cosméticos de la casa, recuerden comprar estas cosas que es bueno conseguirlas ya cuando estás en el evento. Porque después nunca sabes si lo puedes conseguir. Técnicamente sí, siempre lo puedes conseguir después, los objetos. Pero bueno, lo mejor es conseguirlos en el evento de manera gratuita. Después vas a tener que ser siempre en materiales o hacer alguna conversión media rara. Después tenemos los materiales de talento, que esto sí está bueno tenerlo para ahorrarnos resina, para poder usar la resina en otra cosa. Por ejemplo, farmear oro o materiales. O también tomo de talento o de alguna otra cosa. Pero bueno, siempre es bueno aprovechar los eventos para hacerlo, no nos cuesta nada. Y en la otra parte tenemos este shop donde conseguiremos un arma temporal, cosa que se puede conseguir durante este evento, que es el de cuenta de Dodoco y su material que corresponde de mejora. También tenemos un objeto random, por así decirlo, que de vez en cuando no meten objetos para usar y que no tienen un uso en particular después del evento. Así que los tenemos ahí de coleccionables, los mismos los furniture para los adornos, los muebles para la casa, más materiales y demás. Como ven, tenemos dos tipos de moneda. La primera moneda, la caracola, la conseguiremos jugando el evento que corresponde. A ver si nos muestra acá. Sí. Tenemos diferentes secciones o actos que seguirán desbloqueando. En el primer acto tenemos con dos cañones por banda, donde tendremos que conseguir caracolas derribando monstruos. Ven, acá tenemos una serie de objetivos y conseguiremos diferentes recompensas. Nosotros vamos a ver en el mapa estas ubicaciones marcadas con Illichur, donde conseguiremos esta recompensa. Nosotros nos iremos hasta esa zona con nuestro barquito y usaremos el ataque básico y la E para destruir estas torres y acabar con los enemigos. No hay más ciencia que eso. También tenemos esos bonificadores de tiempo de recarga que ven ahí, que son esos relojitos que los usaremos para poder matar más fácil. Pero la verdad que el evento no tiene dificultad alguna, así que si quieren se bajan del barco, le golpean a todos los Illichurs y ya está, no pasa nada. Ahora bien. Como os decía, tenemos esa parte del evento y después tenemos la otra que corresponde al desafío de explota, explotame, explot... Bueno, que de momento no se los puedo mostrar. Se los mostraré más tarde cuando esté disponible, que por lo que vi no está disponible de momento. Y con eso compraríamos la segunda parte que corresponde a esta sección del shop. Así que quedaría a esperar. En todo caso, fíjense si subí un video después de que se haya desbloqueado o encontré esa sección. Pero bueno, seguimos con lo siguiente que sí tengo disponible, que corresponde al obceco de narrador, donde podremos conseguir diferentes recompensas. Entre ellos tenemos el evento, el skin único, bueno, de cuatro estrellas, de lo que sería Bárbara. Aprovechen para conseguirlo ahora, porque después van a tener que gastar gemitas para conseguirlo. Así que disfrútenlo. Tenemos una serie de recompensas cuando vamos coleccionando las caracolas. Necesitamos unas 24 en total. Y nos aclara que tenemos que conseguir estas reminiscencias. Estas reminiscencias son como caracolas que nos van contando una historia sobre algo que sucedió en esta zona. Son bastante fáciles de encontrar, dentro de todo, porque nosotros nos acercamos a una isla y nos muestran un icono de una caracola, lo cual yo estoy muy lejos de todas, así que no voy a ver el icono de la caracola. Pero si me voy a alguna de estas islas, que ya recorrimos previamente para activar el evento, vamos a ver que hay una caracola. Con esas caracolas iremos escuchando las narraciones de la historia e iremos debloqueando el evento completo de Bárbara. Y con eso tenemos la primera sección del evento. Si tienen alguna duda, me la dejan en el comentario. No se olviden que en Joyolab está bastante explicado el evento con mucho más detalles, captura, gif y demás cosas. Así que revisen el foro para tener un poquitito más detalles por si llegan a tener más dudas todavía. Si no, en la sección de comentarios se las puedo responder. Hasta el próximo video. Bye bye.